Oh dios mio, que buena gente, que bueno ¡Eeeeh! ¡Pullo de puñol! 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 ¡Un puto tío vestido de plátano! ¡Pullo! ¡Pullo! ¡Ya lo sé! ¡Pullo de puñol! ¡Qué ingenioso! ¡Sí, pues! En mi canal hay un montón de contenido original y fresco que además me he currado durante horas ¡No! ¡ ثق ¡Sí, pues! ¡SUSCAAA! ¡No! 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 Pero bueno, tú eres tonto chaval Músqueme a policia por ahí detrás ¡Eeeh! ¡Uno! ¡No! ¡Qué cora! ¡Qué cora! ¡Oh, Dios mío!